Buenas noches a todos, bienvenidos a la nueva temporada de la Noche B. Bueno, hoy, amigos y amigas que estáis aquí presentes y apoltronados en la sofala, os dedicamos el programa a la suerte y a la buena suerte. Primero, por la suerte de tener el equipo que tenemos. Me siento de verdad, auténticamente afortunado. Y segundo, porque para que te renueven un programa a día de hoy en Televisión Española, hay que tener una flor en el culo, ¿eh? Por eso yo creo que Jordi Hurtado en el culo lo que tiene es un jardín botánico, ¿eh? Lleva 256.000 temporadas. ¿Cuatro de bastos? No. ¿Cuatro de bastos? No. ¿Cuatro de bastos? Vale. La suerte es relativa. Es decir, que según por dónde se mire, es relativa. Si te cae un rayo, ¿es mala suerte? Vale, sí. Pero si te cae un rayo y sobrevives, ¿es buena o es mala suerte? Yo, por ejemplo, lo que haría si un día me cae un rayo y sobrevivo, lo primero que haría sería meterme la mano en el bolsillo, palparía. Y si se me ha recargado la batería del móvil, pues diría que es buena suerte, ¿eh? Por ejemplo, a mi amigo Manolo le tocó un viaje a Marruecos. Bien. Pero mi amigo Manolo es alérgico al polen. ¡Ay, la suerte es relativa! ¿Cuatro de bastos? Nada. ¿Cuatro de bastos? Nada. ¿Cuatro de bastos? Nada. Por ejemplo, ganas las elecciones. Bien. Pero de repente, una pandemia. Bueno, pues la suerte es relativa, claro. Por ejemplo, en el fútbol. Aviso que yo no estoy muy puesto, ¿eh? En fútbol, digo. Pero he escuchado, he escuchado por ahí que Morata con España no tiene suerte. También he escuchado que De Gea con España tampoco tiene suerte. Si en un entrenamiento de la selección española, Morata tira un penalti y el portero es De Gea, yo creo que le cae un rayo a Luis Enrique, fíjate. O sea... Luego, por ejemplo, hay muchos refranes sobre esto, ¿no? Hay un refrán que dice que... Dice sobre la suerte que dice, la suerte de la fea, la guapa la desea. Yo no sé si esto es cierto en mujeres o no, pero ya te digo yo que en hombres no es cierto. Bueno, yo no creo... Yo no creo que Brad Pitt esté diciendo, qué mala suerte tengo. Si yo tuviese la nariz de Dani Rovira, podría haber hecho Cirano de Bergerard en Gran Vía, ¿no? Sí, sí, claro. Y además, si supiera nadar de espalda Brad Pitt y fueras yo, también podría haber hecho Tiburón. Con esta nariz que tengo, bueno, yo huelo desde aquí, desde aquí, yo huelo el polen de Marruecos. Pero tengo buena suerte, yo no tengo alergias. Bueno, la suerte es relativa. Por ejemplo, que seas Cristiano Ronaldo en la época de Messi, pues es tener mala suerte. Que seas Tony Rominger en la época de Induray, pues es tener mala suerte, toda la mala suerte del mundo. Y que seas Iker Casillas en la época de Iniesta, eso es tener un Mundial. ¡Tome! Cuatro de bastos. Nada. Cuatro de bastos. Nada. Cuatro de bastos. Nada. Escribiendo sobre la suerte me di cuenta de que la palabra suerte y la palabra muerte se diferencian solo en la primera letra. Y es que ambas palabras están muy cerca. Por ejemplo, si cruzas la carretera sin mirar, vas a tener una de las dos. Pensadlo. Esto lleva su tiempo. Cuatro de bastos. Nada. Cuatro de bastos. Nada. Vale, vale. En el día a día todos tendemos a creer que tenemos mala suerte. Es verdad, que siempre es como, ¡ay, qué mala suerte, qué mala suerte! Por ejemplo, ¿quién no ha buscado algo y al encontrarlo ha dicho la frase, jo, macho, qué mala suerte, siempre está en el último sitio que miro? Claro que sí, Albert Einstein. Claro que sí. Porque cuando lo encuentras ya no miras en más sitios. ¿Hace falta explicar esto? Si lo que quieres es sentirte un tío más afortunado, yo creo que lo único que tienes que hacer es, después de encontrar lo que estuvieras buscando, ponte a mirar en siete sitios más. Y ahí podrás decir, qué suerte que de los diez sitios donde he buscado lo he encontrado a la tercera. Pues ya está, así que todo es muy relativo. Cuatro de bastos, nada. Bueno, hay quien, para asegurarse la buena suerte, lleva amuletos. Un amuleto puede ser cualquier cosa, puede ser un pisapapeles, puede ser, yo qué sé, una piedra, un palo, un colgante, incluso un pimiento del padrón. Lo que pasa es que unos dan suerte y otros no, pero bueno, cuatro de bastos, nada. Cuatro de bastos, nada. Bueno, la suerte es relativa. Que no te concedan un préstamo puede ser buena suerte, pensarlo bien. Alguien estaba pidiendo el préstamo para comprar una discoteca en el mismo momento en el que un chino estaba sacando un murciélago del horno. ¡Ah! Igual la suerte o la mala suerte es una cuestión de actitud. Igual la vida no es otra cosa que una concatenación de acontecimientos caóticos y aleatorios y le estamos dando demasiadas vueltas a eso. Todo es cuestión del color del cristal con el que se mira. Creo que gran parte de la gente de mi generación no es consciente de la suerte que tenemos. Hemos nacido en el primer mundo. Deberíamos ser conscientes de eso yo creo que todos los días, de verdad. Hemos tenido la suerte de haber nacido en Europa, en la segunda mitad del siglo XX. Los que nacieron en la primera se comieron una guerra civil, dos guerras mundiales y 50 años sin Eurovisión. Eso es tristísimo. Pero es que encima hemos nacido en España, en democracia. Tenemos sol, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos seguridad social. Hemos visto triunfar a Induráin, a Nadal, a Gasol, el Gol de Iniesta. Hemos disfrutado de Serrat, de Sabina, de Miguel Río, de Almodóvar, de Banderas. Televisión española, por favor, qué lujo. Y estaréis pensando ya, Dani, pero ¿y la pandemia? Pues yo qué sé, hijo. Pues lo mismo es que estos dos últimos años hemos tenido suerte, pero hemos sido asintomáticos. Cuatro de bastos. Cuatro de bastos. Al fin, ¿eh? A ver si las cosas buenas que nos pasan no son solo cuestión de suerte. Igual también es cuestión de no rendirse. Empezamos con la noche de... Gracias por estar ahí. ¡Gracias!